Hola munditos y munditas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy con Laila Sofía y Coni, que soy yo y y hoy estamos en un nuevo video ¡Eso! En un nuevo video y hoy vamos a hacer amigas versus mejores amigas y comencemos, primero va amiga, la normal la que nunca es loca creo ¡Vamos! Ya Hola amiga, estoy acá hace rato esperando que me atiendas estoy acá afuera de tu casa Versus, mejor amiga Ya ¡No es cierto! ¡No es cierto! Gracias amiga por todo lo que me da, es riquísimo este café, ¿cómo sabía que me gustaba tanto? Y bueno, tú me dijiste cuando nos conocimos, ¿no te acuerdas? ¡Cierto! Bueno, señora, por favor, le quisiera traer una factura, si es que ya tiene Sí, claro, gracias Mejor amiga Amiga, no me puedes traer otra taza y que cambie el café, o sea no me gusta esta taza, está re sucia Ay, encima el café No me pusiste ni agua para que me bata, o sea, ni me batieron el café, o sea, no me traen ni pan, ni nada Así que yo tengo que hacer todo Está bien amiga Bueno, ya terminé Bueno, ya terminé Gracias Y digamos que yo tiraba Ay, me olvidé Gracias Por nada Limpien Se rompió algo Ver televisión, amiga Ver televisión, mejor amiga Bueno, munditas y munditas, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó el video, denle un like Y si no te gustó, también Denle un like, como dijo Sophie Y si no te gustó, también Denle un like, enorme Suscríbanse a mi canal Ay, por cierto, ella es la que se suscribió a mi canal, mi prima Y bueno, activen la campanita de notificaciones Y hasta aquí llegamos, chau Besitos